Bueno, buenas tardes a todos, por la mañana no hemos quedado sin baterías porque están llegando los coches y quería reservar un par de baterías para la tarde que no sabíamos dónde íbamos a poder conseguir puestos, pero las tardes son tan bonitas y me gusta grabarlas La cosa está hoy muy muy floja, más floja que ningún año con mucha diferencia, no se ven apenas zorzales por los olivos yo creo que el año que menos se ven y bueno, al final yo creo que hemos visto casi más liebres que zorzales porque entre mi padre, mi tío y yo hemos, bueno hemos matado una liebre cada uno 15 o 16 zorzales que he matado yo y ellos han tenido menos suerte y han cogido 3 y 2 y nada, aquí estamos esperando la tarde, es que pasen algunas, ya han tirado un par de tiros los puestos de al lado mi abuelo creo que ha sido y nos hemos puesto pues preparándonos por si entran ya los primeros como pronto, es buena hora, son las 4 aunque suelen entrar siempre un poco más tarde los primeros días a la vez había muchos movimientos de gente, muchos tiros no es raro tampoco que se muevan un poco antes así que vamos a estar preparados por si acaso, que no hubiera alguna sorpresa y a ver si tiramos algunos zarzalillos Dana a su rollo, como siempre ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está mi Dana? yo creo que había caído aquí, fíjate ¿dónde está Dana? vamos a grabar el corre, aunque sea, ya que no hemos podido grabar el lance ¿dónde está Dana? venga, cóbralo, cóbralo que está ahí cóbralo que está ahí cóbralo muy bien cóbralo, venga muy bien muy bien venga, vamos al puesto muy bien Dana, muy bien aquí al puesto, aquí al puestecillo, venga muy bien mi niña bueno pues el primero venga, ahí quieta ahí quieta venga, suelta 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 muy bien madre mía que bien lo has hecho mi perrilla ¿eh? que bien lo has hecho muy bien bueno pues lo que digo, que el lance no lo he podido grabar pero el cobro sí aquí, al puesto, venga al puesto, al puesto Dana venga, al puesto va vamos aquí, aquí, aquí 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 venga, muy bien muy bien muy bien quiere que vaya con ella venga eso aquí, aquí, aquí ahí muy bien muy bien muy bien las perras muy bien las perras muy bien muy bien muy bien por cierto, los cartuchos esos de otro año antes de irnos los cogerán la gente un poco cierta vamos aparcado vamos Daniki vamos aparcado vamos Daniki, vamos ah mira, lo sé venga, cobra Dana, cobra venga muy bien venga vamos No lo he visto, te he escuchado pero no lo he visto, muy bien dana, venga vamos al puesto muy bien muy bien, venga suelta mío, 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 muy bien bueno pues, el tercero ay, de otro año bueno, por quien diga que no los recojo es que estoy a la polla de recoger cartuchos de otra gente y de otro año cuando me pongo en el puesto lo primero que hago es amontonarlos los que veo de otra gente, de otro año, que siempre la gente en general los recoge mira, menos este que tira río, que este se ve que no le sale de la polla recogerlo la gente en general, pues bueno, ve un cartuchillo de un color, otro cartuchillo de otro eso es porque siempre alguno se queda y es normal pero luego hay los menos, pues como lo que digo, lo que este que tira de río porque se ve que esa tarde, pues no le apeteció recogerlo pero en general la gente, la verdad es que está concienciada no vamos a meter a todos en el mismo saco porque aquí no lo están y ya está cobre gana, eh está falta poco que se vaya cobre gana, eh está falta poco que se vaya venga búscalo, venga búscalo gana búscalo muy bien venga, cobra cobra gana vamos, al puesto, vamos muy bien, muy bien venga muy bien muy bien muy bien muy bien la perrita muy bien la perrita venga venga cobre gana muy bien venga ven venga venga cubre gana venga Está oliendo el porrazo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Muy bien la perrita! ¡Vamos! ¡Vamos al puesto, Dana! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, mi niña! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, Dana! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, venga, toma! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Mío! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué buena! ¡Qué buena, mi Dana! ¡Cobra, Dana, ven! ¡Venga! ¡Venga, cubra! ¡Cobra! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Vamos, Daniki! ¡Venga, venga, al puesto, vamos! ¡Venga, aquí, aquí! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Mío! ¡Muy bien! ¡Mío, mío! ¡Shh! ¡Muy bien! ¡Epa! ¡Muy bien, Dana! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Venga, Ana! ¡Venga! ¡Cobra! ¡Aquí, aquí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien, Dana! ¡Venga va! ¡Vamos pequeña! ¡Muy bien! ¡Dana! ¿Dónde está el otro? ¿Y el otro pájaro? ¿Y el otro pájaro? ¿Ven? ¿Dónde está el otro pájaro? Tienes que aprender a hacer dobles cobros, tía. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Toma, toma! ¡Dana! ¡Dana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien la perrita! ¡Muy bien! Bueno, pues el dos hemos recogido aquí en un momento. Más secos que la raspa. Con el aire que hace, no daba un duro yo por el puesto ese. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está con dios! Sí, espérate, que la perra le está dando el viento también. A ver si lo encuentra la tonta. ¿Dónde está? Todavía no relaciona... Cuando le da el viento se pone muy nerviosa y se iría a correr. ¡Dana, mira! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos! ¡Vamos al puesto! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Dana! ¡Cobra aquí, mi niña! ¡Hal puesto! ¡Hal puesto, hal puesto! ¡Esas son las perras buenas! ¡Esas son las perras buenas! ¡Qué buena que eres, cojones! ¡Muy bien! ¡Venga, aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué buena! ¡Esa es mi perrita! ¡Qué buena! ¡Cobra, Dana! ¡Venga! ¡Cobra! ¡Muy bien, Dana! ¡Venga! ¡Mira! La verdad es que está difícil ¡Mira! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos al puesto! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, Dana! ¡Venga! ¡Muy bien, la perrita! ¡Venga, mío! ¡Muy bien! ¡Tito, por detrás! ¡Venga! Y se han descargado las 5 escopetas que estamos ahí ¡Qué cabrón! Bueno, pues Por si nos quedamos sin batería Vamos a despedir el vídeo Con la perrita de la tarde Con Dana que se ha portado Como siempre Medio bien, medio mal Está muy cansada Desde luego hoy Y nada La verdad es que no esperaba Haber tirado 14 o 15 pájaros Teniendo en cuenta que Pues los pocos que se veían Y la suerte que hemos tenido también Es que lo hemos podido aprovechar Creo que Se me ha ido uno Y los demás han cayo todo Así que Nos despedimos aquí Con el bonito paisaje Y hasta la próxima ¡Gracias! Gracias.